Anestesia, ¿cómo quieres que siga? Esta vida cuesta arriba Cuesta mucho más, pero yo tengo Ponme un nuevo mercado, eso pasará Anestesia, ¿cómo quieres que siga? Esta vida cuesta arriba Cuesta mucho más, pero yo tengo Ponme un nuevo mercado, eso pasará Solo si estoy yo en el estudio Todo eso que llevas no es tuyo Contra más, quiero más, me hundo Soy un mago, ese es el truco Arena, movidiza, yo ya me rindo Anestesia, ¿cómo quieres que siga? Esta vida cuesta arriba Cuesta mucho más, pero yo tengo Ponme un nuevo mercado, eso pasará Anestesia, ¿cómo quieres que siga? Esta vida cuesta arriba Cuesta mucho más, pero yo tengo Ponme un nuevo mercado, eso pasará Ponme un nuevo mercado, eso pasará Es un mago, el mar, el mar Y como integran Ti precario, con un cartón Ti precario, con un pañato Ti precario, te lo juro Losiziert canales 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 Esta vida cuesta arriba Cuesta mucho más, pero ya da igual Ponme un daño acá, no se pasa nada Anestesía, como quieres que siga Esta vida cuesta arriba Cuesta mucho más, pero ya da igual Ponme un daño acá, no se pasa nada No se pasa nada